Por varios meses, estas jornadas constructivas se hicieron habituales en la unidad de cuidados intensivos del Hospital General Docente Dr. Ernesto Guevara de la Serna. Manos e ingenio de trabajadores autónomos de la cooperativa no agropecuaria Pirámide dejaron listas en las tunas estas áreas de la instalación. Hoy, personal médico y pacientes regresan a su sede habitual, distinguida por su confort y la calidad en las obras ejecutadas. Hay un nuevo cuarto de equipos, también nuevo mobiliario, lencería y muebles clínicos. Luminarias, redes hidrosanitarias, techo y clima fueron sustituidos. Esto permite, en gran medida, que existe una mayor higiene, que el factor epidemiológico esté más controlado y tenga resultados positivos cuando estamos en presencia de cualquier riesgo epidemiológico cuando se habla de la sepsis. Y también se traduce en la atención de los pacientes críticos, sobre todo, pero también de algo que nos identifica en la ciudad de las Tunas y, sobre todo, a nuestro hospital y es la atención a la materna crítica, la cual es multidisciplinaria, es integral, es colectiva y permite que el trabajo en equipo sea ahora con un mayor confort, una mayor disposición frente a los recursos de los cuales disponemos, recursos materiales importantes para sostener la vida de cualquier paciente grave. Unas 10 posiciones se disponen para la atención al paciente grave. Los cambios estructurales posibilitarán ampliar el servicio. El laboratorio clínico, asimismo, resultó beneficiado. En mejor estado se encuentra el cubículo independiente destinado a la semodiálisis. En breve, se dispondrá de un área para procederes quirúrgicos menores. Especialistas aseveran, es esta la mayor reparación que, en 30 años, ha recibido la unidad asistencial intensiva. Natacha Díaz-Bardón, LTV Noticias.